Hola, querida audiencia, ¿cómo están? Les mando un abrazo y les mando muchos besos a todo México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, Asia, porque gracias que nos ven en todos lados, de verdad, es muy bonito leer todos sus comentarios, es hermoso este ejercicio que estamos haciendo de comunicación, la tecnología nos ha ayudado muchísimo a abrir nuestras mentes, nuestra conciencia, nuestro pensamiento crítico, y de eso se trata este ejercicio de gurú a gurú, como ustedes saben, este ejercicio de entrevistas, pues hablamos con gurús de la vida y nos platican realmente todas sus trayectorias, y hoy es un día muy especial porque tenemos a un gran senador, a un gran ser humano, alguien comprometido completamente con las causas y las necesidades de los seres humanos y sociales, alguien que tiene una trayectoria muy bonita y muy completa, y pues alguien que yo admiro y quiero mucho, y es el querido senador César Claviotto. ¿Cómo estás, Cedí? Muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Bienvenido, César, al contrario, es tu casa, no, es tu casa, y qué felicidad tener a un gurú como tú, de la política. No, aquí el gurú eres tú, yo soy el aprendiz de gurú, en última instancia. Todo lo contrario, y muy admirable tu trabajo. Muchas gracias. Muy admirable, te voy a decir, como preámbulo, la forma en la que defiendes las causas, te he leído muchísimo también en redes, te he visto en tribuna, siempre muy firme, con mucha educación, mucha propiedad, mucho respeto y mucho argumento, que es algo que yo y la ciudadanía aprecia mucho. No, no los arrebatos, sino realmente los argumentos. Creo que hay personas que cuando se les terminan los argumentos empiezan los arrebatos. Así es. Y ahí se rompe la comunicación y la gente ni siquiera quiere escuchar ni ver arrebatos. Quiere tener credibilidad y tener esa seguridad con la persona que nos representa, que son ustedes, porque nos representan a todos. Y te felicito por eso, porque he seguido muy puntualmente cada comentario, cada tuit, cada intervención en tribuna. Te han tocado a veces personas que son muy en tribuna, muy agarridas y agresivas. Y siempre lo has manejado de una forma muy puntual, muy contundente y muy firme, pero con muchísimo respeto. Y eso te lo apreciamos. La ciudadanía y tu servidor y estoy seguro que muchos de tus compañeros también. Es de las cosas que hay que resaltar. Pues de eso se trata, ¿no? De elevar el debate, de que no sean gritos y sombrerazos. A veces sí se calienta el ambiente, pero siempre es muy importante, sobre todo para nosotros que estamos defendiendo un proyecto de transformación, que tenemos muchos argumentos ante la sociedad de lo bien que va el país en lo económico, en lo social, en lo político. Pues no entrar al juego de la oposición, de que ellos pues gritan, ellos golpean, ellos dicen mentiras, ellos no dan argumentos. Pues nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, como bien dices, con mucha firmeza, pero dando datos, dando cifras, que la gente escuche cómo va el país, porque ellos lo que quieren es ruido. Y nosotros lo que queremos es debate de altura. Entonces, bueno, pues me ha tocado esta etapa en el Senado de la República, muy interesante. La verdad es que yo siempre digo que tenemos una oposición muy malita. No saben cómo hacerle de oposición, yo fui opositor en esta ciudad. Yo lideraba la primera bancada de Morena en la Ciudad de México. Fuimos opositores a Mancera los últimos tres años y no nos comportábamos como se comportan hoy los actuales. Sí éramos firmes con Mancera, sí planteábamos temas, pero nunca salía Mancera en la mañana. Decir, está el día soleado y nosotros decíamos, no, está el día nublado. Hoy la oposición está en esa lógica, el presidente sale a decir algo en la mañanera y la oposición a las dos horas ya está diciendo todo lo contrario y es un error muy grave. Y sin sustento, fundamento y argumento, porque si quisieras debatir podrías hacerlo. Claro, así es, sin sustento. Con calumnia. Con pura calumnia, con pura calumnia, malinformando a la gente. Por eso, pues les va como les va. Porque no han entendido que un proyecto, cuando se genera, se genera con una misión, con una visión, con una estrategia y se genera para construir. Nadie genera un proyecto arquitectónico para destruir. Claro. Genera proyectos arquitectónicos para construir. Y pues un proyecto político, social, también es para construir. Entonces, ellos no han entendido que cada vez pierden más adeptos porque todo es a base de la agresión, de la calumnia, de la denigración y de la destrucción. Y que ellos tampoco podían salir con una bandera a decir que eran nuestros salvadores cuando ellos mismos nos habían tirado a la alberca sin saber nadar, ahogarnos. O sea, si tú tienes un verdugo que le dices a los, tienes cinco años de edad y le dices, yo no sé nadar, no me vaya a tirar a la alberca, no sé nadar. Y si quiere que me meta a la alberca, necesito una llanta para que yo pueda, por lo menos, en lo bajito. Y de repente va y te avienta por hacerte la maldad. Y luego agarra y te dice, no, pero está peor porque te dice, órale, alcanza mi mano, alcanza mi mano, te voy a sacar. Pero no hace nada para sacarte. Nada más te lo está diciendo, pues dices, tú no me quieres salvar. Tú me ahogaste, me quieres, me, 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 me. ¿Y ahora dices que quieres salvarlo? Y ni siquiera quieres salvarme. Nada más me estás diciendo porque estás simulando ante la cámara que me estás extendiendo la mano. Pero lo que quieres es hundirme más. Así es. Entonces, para mí esa es la lectura que le doy a la oposición durante esta gestión de este sexenio. Es una muy buena analogía. Y es una forma en que lo puede entender muy bien la audiencia, ¿no? Así es. Y coloquialmente, ¿para qué le dibujamos o le decoramos tanto con frases que muchas veces son elaboradas? Sí es muy clara la actitud tan antipatriota y antihumanista que han tenido al grado que en su desesperación, esto es algo muy interesante que quiero puntualizar de la oposición y a ver qué opinas tú, en esa desesperación han atacado a la ciudadanía. Sí. Han denigrado a la ciudadanía que no está con ellos. Los han ingoneado o nos han ingoneado. Así es. Y algo peor, cuando hasta entre ellos tienen una disyuntiva, se han hecho pedazos. Pero hasta los comunicadores. Yo no puedo olvidar a uno que se la pasa en desayunos, un comunicador, no voy a decir su nombre, pero no voy a hacer publicidad, pero hace desayunitos, ya tienes de imaginar quién, con una forma muy eso es de comunicarse, que cuando la bancada del PRI decidió... Publicista, publicista, publicista. Cuando la bancada del PRI, eso no me lo puedo borrar de la mente, decidió apoyar lo de la Guardia Nacional, la extensión del tiempo. No, si recuperamos el video, le dijo a Alito... Hasta de lo que se iba a morir. Hasta de lo que se iba a morir. Y a las tres semanas lo tenía desayunando ahí, diciéndole, ay, Alito, Alito. Yo dije... No salgas de la alianza. ...de lo peor, porque no soportan la pluralidad ni entre ellos. O sea, no toleran que de pronto, dentro de tu mismo grupo, haya distintas ópticas. Si eso se vale. ¿Y qué hacen? Lo hacen público siempre, y se atacan públicamente, pero aparte, denigrándose con frases traición... Bueno, con groserías, con frases espantosas. Yo digo, ¿qué credibilidad y confiabilidad le puede dar a la ciudadanía un gremio o una corriente ideológica que entre ellos se hacen pedazos? Sí. Bueno, primero lo que dices de atacar al pueblo, bueno, son tontos. O sea, porque le dicen pueblo inculto, el pueblo no sabe de nada, la gente del sureste mexicano es un lastre para el país, y luego van y piden el voto a esa misma gente. O sea, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasa? O sea, ni siquiera por humanidad, por estrategia política, no puedes estar todos los días pegándole al electorado. Primer error. Segundo error, creo yo, no son consistentes por esto que tú dices. Vemos, por ejemplo, en las historias, cómo Xochitl Gálvez le pegaba al PRI. Ahora habla bien del PRI. ¿Por qué? Porque van juntos. Los PRIistas detestaban a los panistas. Ahora hablan bien de ellos porque quieren ir juntos en esta alianza que es verdaderamente un fraude. Entonces, la gente no ve consistencia en ellos. Y la analogía que ponías de que aventaban al niño. O sea, ellos creen que la gente ya se le olvidó que nos aventaron a la alberca sin salvavidas, que hasta nos daban de patadas para que nos ahogáramos, que salimos de ahí gracias al gran movimiento, al pataleo que dio esta sociedad, que nos organizamos en torno a Morena, en torno al presidente López Obrador. Y ahora ellos dicen queremos que todo eso se le olvide a la población. Pues están equivocados. Eso no se le va a olvidar a la población. La memoria histórica. La memoria histórica. Ahí está. Porque además ellos todos los días lo refuerzan. Todos los días nos dicen si llegamos no va a haber programas sociales. Si llegamos queremos otra vez pensiones a los expresidentes. Y Guaquín y a Torrardi. ¿Cómo es posible que el presidente no viaje en avión particular? Y otra vez. Y entonces ellos creen que la gente no cacha ese tipo de mensajes que reiterativamente... O sea, tienen subestimado al pueblo, podríamos decir. No son las subestimaciones. No son las subestimaciones. No son las subestimaciones. No son las subestimaciones.